La primera vez que te me de pie ¡Ahora! ¡Eh! Segundo, tres, cinco, seis, tres, ocho, uno, dos ¡Listo! ¡Uno! ¡Pero que no! ¡Masivo! ¡No a veces la pureza! ¡No hay cuatro! ¡Masivo! ¡Ay! Uno Ok Uno Cinco, seis, siete, cuatro, uno A ver Uno 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 Dos, tres, siete, ocho Uno Cinco, seis, siete, ocho Cinco Uno 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 Cinco, seis, ocho Uno 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 Tiro Uno Uno Un Uno 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 ih Uno ¡Gracias!